¿De cuánto haces? Bueno, sinceramente yo me sumé hace unos 23 años en esta vereda ellos ya jugaban de antes es el mismo grupo que se mantiene en esa cantidad de años siempre pasa gente por acá como verás es un juego bastante colectivo no es una batalla de uno contra uno todos participamos o sea que el que queda afuera sigue opinando así que más que nada como verás se pierde un poco la esencia del juego neutral entre uno contra uno es una batalla de todo contra todos así que primero eso por lo que viste no vayas a pensar que es una inmoralidad en este grupo no existe eso ¿Y hace vos cuántos años? Yo me sumé en el 2001 acá o sea 23 años por lo menos que estoy yo en esta vereda junto a ellos Bueno, tenemos un personaje conocido a nivel provincial el de camisa es Dionisio Torres muy conocido porque participa torneo que hay en la provincia torneo donde está o sea ya sea en la localidad de Resistencia o cualquier otra es jugador activo todavía y sobre todo en los juegos Evita ellos son dos hermanos los hermanos Aolo que son los dueños de la casa bueno este es el grupo que de alguna manera siempre se mantiene somos los cuatro y ha pasado mucha gente por acá que viene, participa, se suma estamos en la calle Obligado y calle 7 prácticamente y bueno mucha gente toma como punto de referencia este grupo, esta vereda porque siempre estamos jugando el ajedrez acá estamos con Rodolfo nos das autorización para subir esto a las redes si, si, si a todos esos lados contanos que es esto de que estás cuántos años jugando al ajedrez callejero podemos decir 8 años desde los 8 años y como empezaste porque te gusta el ajedrez como llegaste al te cuento lo que yo estaba contando vos si y bueno a mí me gustaba el ajedrez y mis tibes o jugaban y yo les pedía que me enseñen a jugar y me decían bueno Hugo preparate el mato mirá como jugamos y vas a aprender y así aprendí a jugar ajedrez y cuando se juntan acá en qué instintamos en Obligado y Julio Porto Obligado al 1487 Torto si, Julio Torres estamos justo ahí mirando yo pasaba hace mucho tiempo y los veía con frío, con lluvia siempre ahí en un rinconcito jugando al ajedrez y tenés alumnos como la gente no, no, no nos juntamos acá nos juntamos con un par de muchachos y nos juntamos acá a la casa mamá ¿participaste en sorteos en torneos, digo? en algunos, sí en algunos, sí a cancha ¿cómo es el tuyo que organizaba mi Hugo? la Copa Futuro la Copa Futuro es un alumno mi alumno, sí a mí te tenías un alumno y de las figuras que trae el ajedrez ¿con cuál te sentís más identificado? ¿qué ficha te gusta más? no sé cómo a mí me gustan más los alfiles a ver, los alfiles ese es el pueblo claro, ese que me gusta más va más con este los alfiles ¿ustedes qué días se juntan acá? nosotros nos juntamos los viernes y los sábados ¿a qué hora más o menos? de las 2 de la tarde hasta que anochece hasta que anochece me contaban que todos juegan contra vos ¿puedes ser? sí, porque yo soy el mejor todo contra mí vos sos el más claro el rey sería tu pasa que las patotas se juntan contra mí porque no me pueden ganar y le juegan solo no me pueden ganar le tienen bronca, le ha habilidoso acá, claro así como acá en TTM que tiene que jugar claro y se van como diciendo hacer este movimiento claro sí mira vos y nada y alguno te alguno te te gana sí, sí no, no a veces te gana igual son 5 o 6 claro me gano me juegan contra todo y tenés algún así como maestro conocido alguien que te guste cómo jugaba el ajedrez o seguías alguien así como más conocido yo lo conozco hace poquito no hay mucho de mazones yo lo conozco hace poquito que para mí es un monstruo y hay un hace poco salió un nene de 10 años ¿a dónde era ese mielo? ¿es ahora o es de Buenos Aires? es de Buenos Aires 10 años como que internacionales repintó un gran maestro sí, maestro maestro la verdad que sí maestro y es un juego complicado es como una guerra puedo decir yo que veo lo que digo en las películas lo que pasa es que es una guerra porque vos tenés que saber el pensamiento de tu rival y tu pensamiento tenés que ganar el pensamiento del rival justamente se tiende en trampa claro para ganarle ahí en el tablero para que caiga claro y le vas venciendo y si sale la trampa se le gana si no y a ver hacerme acá ahora sí como un jaque mate como que ya tener una jugada lista como sería un la de pastor un jaque mate ahí de fácil ahí ya está ya está esa es la del pastor y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.